Bueno, la información que tenemos es que, si bien no contamos con una información oficial fehaciente, pero las expectativas son que para este incremento de temperatura que vamos a tener en la estación de primavera y sobre todo el verano, está la potencialidad de que tengamos de nuevo un brote de dengue si no se llega a realizar un control apropiado del vector de este virus, que es el mosquito. En ese sentido, creo que es importante compartir a la comunidad que en el CIL estamos ya preparados para afrontar la situación de demanda que puede llegar a generarse, como ha sucedido el año pasado, en donde de pronto se generó una situación de muy alta demanda, que por lo general reabalsó las capacidades operativas de la gran mayoría de los servicios. En este caso, en este año, el CIL, al igual que el año pasado, ya estamos preparados en donde obviamente con la experiencia previa hemos tomado recaudos en cuanto a la provisión de insumos y de reactivos y de elementos específicos para la atención de la situación de dengue. Puntualmente, ¿qué es lo que el laboratorio determina en este análisis? Bueno, el laboratorio lo que hace es confirmar lo que ya previamente es un diagnóstico o por lo menos una presunción clínica. Cuando se hablaba de diagnóstico clínico, era una situación en donde esto se definía así porque había una gran mayoría de los casos de dengue que cumplían ciertos síntomas y ciertas características clínicas. Y por esa sobredemanda que había, se apeló al concepto del diagnóstico clínico. Pero estaría muy bueno que todos los casos puedan llegar a realizar la etapa del laboratorio en donde ahí, haciendo la determinación tanto de anticuerpos como de antígenos, o sea, la detección propiamente dicha de las partículas virales, podemos hacer un diagnóstico confirmado por el laboratorio. El laboratorio no solamente participa en esta situación diagnóstica, sino que también permite, mediante otros análisis, que tienen que ver fundamentalmente con algunos aspectos de la sangre en cuanto a lo que es recuento de plaquetas, que la gente lo va a recordar a eso, tiene que ver con los aspectos de la coagulación de la sangre y también con la determinación de ciertas enzimas hepáticas en la que el hígado es un órgano que particularmente se afecta. Y de alguna manera, mediante estos estudios de laboratorio, se puede ver cuál es la severidad del cuadro de dengue que una determinada persona ha tenido. Así que... ¿Y eso puede ver? No, 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 en este tipo de estudios no se ve, se puede hacer mediante otros estudios, pero a los fines clínicos o a los fines de saber cuál es la situación de una u otra persona, no es necesario en una primera instancia, no es lo mandatorio. Sí hace falta después para estudios posteriores, ¿no? Pero lo más importante que es la emergencia, ante la aparición de síntomas compatibles y poder determinar si esto es dengue, bueno, ya estamos contando nuevamente con los equipos necesarios para poder afrontar esta situación.